Hola amigos de Guayatá, quiero darles las gracias por los votos y el respaldo que nos dieron el 27 de mayo. Mi alegría y mi gratitud por todo su trabajo. Ahora, tenemos que enfocarnos en el 17 de junio, para transmitir nuestro mensaje, para salir a las calles, para decirle a todos los colombianos que hay que votar por una nueva generación, la generación que quiere un futuro para todos y con todos. Porque cuando se construye y no se destruye, el futuro es de todos los colombianos. ¡Para adelante! Este 17 de junio vota Duque y Marta Lucía.